El delantero salió de Arsenal y firmó contrato con defensa y justicia para esta temporada. Lucas Albertengo se convirtió en el cuarto refuerzo de defensa y justicia firmando un contrato por una temporada luego de dar su último paso en Arsenal de Sarandí. El santafesino de 30 años cerró su vínculo este lunes por la mañana y ya se entrenó con el conjunto dirigido por Sebastián Beccacese. Albertengo había quedado libre el pasado 31 de diciembre del Arce luego de disputar 49 partidos y marcar 10 goles. El exindependiente se suma a las llegadas de Gabriel Alaniz, Brian Cuello y Tomás Galván. Comunicado oficial del club. El plantel volvió hoy a las prácticas en el predio de Bosques. Tras la práctica, Lucas Albertengo firmó su contrato que lo vincula con defensa y justicia por la presente temporada. Lucas llega tras su paso por Arsenal, donde disputó 49 encuentros y convirtió 10 goles. Nació en Rafaela, Santa Fe, el 30 de enero de 1991. Debutó en Atlético de su ciudad natal en marzo de 2012 en un encuentro de Copa Argentina ante Banfield. Tras disputar 70 encuentros y convertir 16 goles, en enero de 2015 fue transferido a Independiente. 63 encuentros, 15 goles. Donde obtuvo la Sudamericana 2017. En 2018 tuvo un paso por Monterrey de México para luego continuar su carrera en Estudiantes de la Plata. New Wales, The Old Boys y las dos últimas temporadas en Arsenal. Bienvenido Lucas a Defensa y Justicia.